La verdad es que fue un partido peleado, son un equipo asociativo, hace mucho que estamos jugando ellos, tiene el lindo equipo, hasta el tercer cuento estuvimos bien, y bueno, después por eso se casó en el equipo, se fue mal, pero bueno, contento, se jugó un buen partido, entraron todos los cambios, todo bueno, reaccionó el equipo, y bueno, no nos queda más que entrenar, meterle pila, venimos de una racha positiva, los últimos dos partidos no se nos dieron, pero bueno, es cuestión de entrenar, seguir vitórico en el club, y bueno, levanta la cabeza, aquí es lo que nos queda, así bueno, alcioso, por supuesto, párfido, y esperamos ganar. Gracias.